El Boletín de Estadísticas del Instituto Nacional de Turismo y Tour correspondiente al año 2021 revela que hubo una disminución de ingresos generados por el turismo en comparación con los años 2017, 2018, 2019 y 2020. En el 2021 se generó 183.8 millones de dólares. Granada fue el departamento que registró mayor número de visitas. En cuanto a actividad hotelera, el Boletín detalla que los huéspedes nacionales encabezaron las visitas, representando un 72.4%, mientras que los huéspedes extranjeros representaron solo el 27.6%. En cuanto a las llegadas de extranjeros a Nicaragua, según la clasificación migratoria en el año 2021, diciembre fue el mes con más registros. El 39.6% lo hizo mediante el aeropuerto y el 29.9% mediante Peñas Blancas. El 18.9% mediante la frontera El Guasaule, mediante la distribución de las entradas de los turistas según los puestos migratorios. De los extranjeros que visitaron nuestro país, el 47.1% son provenientes de Centroamérica, el 36% de Norteamérica y el 7.3% proveniente de Europa, aunque también existen registros de Sudamérica y el Caribe, así como otros países. En cuanto a las llegadas de turistas a Nicaragua por vía aérea, según la Región Geográfica de Residencia en el año 2021, Norteamérica registró el 66.1%, Centroamérica el 9% y Suramérica el 8.2% y Europa el 5.9%. De las llegadas de turistas residentes de Norteamérica a Nicaragua en el año 2021, 89.5% fueron de Estados Unidos, el 7% de Canadá y el 3.5% de México. En cuanto a las llegadas de turistas residentes en Suramérica a Nicaragua para el año 2021, Ecuador fue el país con mayor número de extranjeros en Nicaragua y, para el caso de Centroamérica, Costa Rica registró el mayor número de extranjeros en nuestro territorio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.